Muy bien, señores, seguimos en el Polideportivo y nos metemos ahora en Peñarol de vuelta para charlar con el señor Gastón Ramírez, uno de los referentes que tiene Peñarol, que ayer volvió al gol y Peñarol, lo más importante, ganó para reencontrarse con una victoria que era trascendente, de atrás, por dos goles contra uno. ¿Cómo estamos, Gastón? Bienvenido, buen domingo. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. ¿Andas bien? Contento, contento con la victoria sobre todo y bueno, por convertir que siempre viene bien para la autoestima. Ahora, la venías relojeando porque venías de atrás y te metiste justito ahí en el punto penal, al punto tal de que tuviste como que agallarte y tirarte en palomita, ¿no? Sí, sí, venía mirando la jugada. Cuando veo que Jaime tiene la intención de jugar con Luka, venía tomando el timing para entrar, no antes, sino después que Luka metiera al centro para leer un poco mejor la trayectoria. Gastón, ¿cómo lo veías de afuera el partido? Porque te tocó 60 minutos mirarlo un poco desde afuera. ¿Cómo veías qué le estaba pasando a Peñarol ayer? No, por ahí un poco apresurado. Ellos, después de que encontraron el gol, digamos que el ritmo del partido lo plantearon ellos y nosotros por ahí, con el afán de buscar el empate, que creo que lo merecíamos en cierta parte del juego, por ahí nos apresurábamos y perdíamos muchas pelotas, pero normal, digamos, creo que fue un buen partido en líneas generales que, bueno, obviamente cuando empezás perdiendo te cambia un poco la manera de jugar, de ir a buscar el partido y, bueno, un poco por ahí, pero en líneas generales sí es un buen partido. ¿Se malhumoró el equipo, Gastón, con el hecho de que Binamar trataba de sacar ventaja cada vez que reponía consumiendo segundos? Bueno, yo veo un poco lo que nos pasa prácticamente todos los partidos, entonces te vas un poco acostumbrando a lo que son y lo que van a ser de acá en más los partidos. No es el primer equipo que lo hace y no va a ser el último, así que creo que en ese sentido nos tendrían que, a nosotros, a todos en general, ayudar un poco más de que sea un poco más fluido los partidos. ¿Eso qué tiene que venir por el lado del árbitro, por ejemplo, en dar más minutos de adición o cambiar algo con respecto a las reglas? Porque cada vez lo vemos más en el mundo y, es más, la FIFA está con una idea ahí de poder detener al reloj en algún momento, hacer algún campeonato experimental, ¿no? Por todo el tiempo que se pierde. Pero el árbitro es el que comanda, digamos, el ritmo del juego. Claro. Si un arquero, creo que son 7 o 8 segundos, ¿no? Que puede tener la pelota a la mano. Ponele que no se cumplan eso, pero no pueden tener 30 segundos. Claro. O yo qué sé. Pasa más por ahí que por otra cosa. Nosotros también, dentro de la cancha, tenemos que colaborar con esto. Pero bueno, creo que el árbitro podría empezar un poco a marcar los ritmos, ¿no? O sea, más dinámica, ¿no? Agilizar y a reponer más rápido en cada falta muchas veces, ¿no? Yo entiendo a veces si vas ganando y faltan 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, pero no desde el minuto 1. Claro. O desde el minuto 5. Entonces se hace muy largo, o sea, todo el partido al mismo ritmo. Cada vez que va afuera de un minuto que se pierde, entonces por ahí se genera el malestar de que no están en ritmo prácticamente en ningún momento del partido. Lo que pasa es que no se respeta tampoco que hayan las pelotas que tienen que haber, porque si no sería mucho más dinámico. Y además es el árbitro solo contra 22 que está jugando. Justamente, ya pasó eso, que se fueron a la pelota y no había pelota. Por eso. No había pelota y si el árbitro no es el que se encarga de que estén las pelotas ahí, no sé quién es el responsable. Pero mirá que los jugadores no son angelitos, se tiran muchas veces, se agarran el pie. Sin duda, nosotros somos los primeros que tenemos que colaborar para que esto suceda. Pero también tenemos que tener las condiciones de que, bueno, si faltan pelotas, o sea, no podemos gastar pelotas. Claro, te entiendo. Quiero hacerte una pregunta. Ayer, por ejemplo, Peñarol cambió con los cambios. De un partido que venía jugando muy mal, en el segundo tiempo lo mejoró con los cambios. Vos como hombre ya veterano en esto del fútbol dentro de la cancha, ¿te hace bien esperar y mirar qué es lo que se necesita o la titularidad, que todos la quieren, es más importante para vos? No, jugar siempre es más importante, obviamente. Sabemos el grupo que tenemos, la calidad de jugadores que tenemos. Somos un grupo muy competitivo. No es la primera vez que los cambios hacen la diferencia en Peñarol. Creo que casi todos los partidos los que entran marcan un poco lo que es el resultado del partido. Y eso habla bien del grupo, de que no somos 11 jugadores, sino que somos 18, 20, 25. Lo que le toque jugar siempre, los que entran marcan diferencia a favor. Y eso habla bien del grupo. Gastón, se habló mucho después del partido de lo que sucedió en la jugada de Aguerre. Vos como referente del equipo, ¿cómo la viste? ¿Te pareció para tanto? ¿Te pareció algo para hablar, para corregir en la interna? No, es una tontería, la verdad, sinceramente. Pasa de un lado y pasa del otro. Cuando te toca del otro lado, te molesta, pero también el arquero de Miramar hizo todo también. O igual lo peor que Washington. Entonces, nosotros no dijimos nada cuando el arquero hacía tiempo, cuando dominaba la pelota o cuando pasaban cosas. Y después ellos presionaron a lo que hizo Washington. Pero creo que se exageró mucho. Son cosas que pasan en los partidos y terminó ahí. No hay mucho para analizar. ¿Entendiste a Alejandro González, porque es un tipo veterano también, referente, ¿te dijo algo y te explicó algo puntual? No, sí. O sea, no le gustó el gesto que hizo Washington, pero yo le digo, el tubarquero también lo hizo. Ninguno de nosotros dijo nada. Simplemente eso. Es una pavada. Aparte, no estamos jugando cosas importantes. Nosotros ellos, digo, quedar afuera o suspendido o tomar una roja por una estupidez, sinceramente, no valía la pena. Y bueno, era un poco por ahí la charla que teníamos. Bien. Claro, acá lo negativo son las sanciones, ¿no? Claro, lo que vino después, que Javier Méndez se pierda un partido, que vas acumulando tarjetas amarillas. Y que yo creo que también eso llevó a una reacción de Miramar ahí en el desenlace del compromiso. Sí, no, no. Obviamente, aparte que echen a un jugador que está afuera o el jugador de Miramar que entró y lo echaron, no tenía ningún tipo de sentido por lo que fue la jugada en sí. Fue tan infantil toda la reacción que se generó por algo que pasa en los partidos. Y hay que aceptarlo. Si no es el árbitro que diga que no está permitido lo que hizo Washington, no creo que sea algo como para reaccionar de la manera que se está haciendo. Está bien, pero vos sos un jugador veterano. ¿Qué pasa si el arquero del Flamengo te hace lo mismo? ¿Vos qué haces? ¿Y qué puedo hacer? Lo clavarás, es un gol. Esa es la mejor respuesta. No me voy a hacer echar. No, no, por supuesto que no. No me voy a hacer echar o generar algo que pueda perjudicar al grupo. Porque, en definitiva, cada jugador que se pierde es importante y estamos en instancia que precisamos de todo. Que ayer quedó demostrado. Los que entramos del banco ayudamos al equipo a dar vuelta a un resultado que para nosotros era muy importante. Porque después de 20 días sin jugar, retomar el torneo y seguir sumando, para nosotros es muy importante. Sumar minutos, seguir generando confianza en el grupo, alimentando la ilusión de ir por todo. Y eso para nosotros es muy importante. Perder a Javier ahora va a ser difícil y no queremos que pasen esas cosas. Gastón, dentro de 10 días tienen que jugar contra Flamengo. Ese partido tan importante por Libertadores. ¿Ustedes ya lo están siguiendo? ¿Están atentos? Por ejemplo, ¿están pendientes? ¿Hoy juega Flamengo? ¿Cuándo juega? ¿Lo veo? ¿Lo miro por televisión? ¿Nos informa el club, el cuerpo técnico? ¿Ya se habla del partido o todavía no han entrado en ese terreno? No, es inevitable no hablar o no charlar. No de lleno en sí al partido, pero todo lo que pasa a los tres minutos se sabe. Entonces es un poco inevitable estar fuera de lo que es el internet, las noticias, los mensajes. Pero nosotros sabemos que lo importante ahora es Rampla. Cuando termine el partido de Rampla nos enfocaremos en lo que va a ser Flamengo y estar enfocado y haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora que ha sido bueno y seguir alimentando eso que te decía de estar en pleno crecimiento, seguir aportando al equipo, que el equipo esté cada vez más afianzado con la confianza que tiene y con la certeza de que podemos competir y es a lo que vamos a ir. En esa prontitud que recién hablabas, Gastón, y que está claro que el mundo tiene hoy, ¿no? De la información instantánea. Obviamente van surgiendo muchas novedades de Flamengo, como seguramente en Brasil el equipo carioca estará pendiente de lo que le pasa a Peñarol en el día a día y en lo previo a ese duelo. ¿Cómo vas recibiendo vos la noticia de los jugadores que se le van lesionando a ellos y también los que le van llegando, las apuestas económicas que en este caso ha hecho el club carioca para este duelo con ustedes? No, sin duda que han perdido jugadores importantes, que por ahí algunos se recuperarán o no, han perdido otros jugadores importantes, los que están en el banco son jugadores importantes, entonces la ecuación no te cambia mucho en el sentido de que ellos, sea que uno sea el otro, van a tener un equipazo para enfrentarnos y nosotros sabemos la importancia de estar bien para estar a la altura del partido. Juegue quien juegue, ellos van a ser muy difíciles para nosotros y nosotros intentaremos hacer nuestro mejor partido para estar a la altura de las circunstancias. ¿Cuál es la clave del mano a mano en este caso? Traer la serie abierta, me imagino, desde Río, ¿no? Es fundamental. Hacer un gol más que el rival, no hay mucho para hacer un gol más que el rival. Son partidos muy cerrados, se ha visto que son partidos muy aguerridos, no con muchos goles y eso habla de la competencia, de que el nivel está muy parejo y es a lo que apuntamos. No recibir muchos goles, intentar marcar, hacer un gol o dos o lo que se pueda hacer o traer un resultado positivo para definirlo en casa, que tampoco ganar en Río no te va a asegurar que vamos a ganar en el campeón de siglo. Así que son 180 minutos para estar al 100% concentrado en eso y en nada más. Te saco de la Copa Libertadores de América y te hago esta pregunta que me parece que es diferente. La selección uruguaya perdió varios jugadores por suspensión y otros por lesión. ¿En algún momento ahí dentro del plantel se les pasó por la cabeza que podía ser citado Leo Fernández o no? ¿Por qué no? ¿Es uno de los mejores jugadores del medio? Sí, podría estar citado perfectamente, pero la decisión la tiene el entrenador y creo que ya tiene prácticamente un grupo armado y lo veo difícil que pueda agregar a alguien más. ¿Cómo ves ese puesto, Gastón, que vos tenías en la selección? Durante mucho tiempo, por ejemplo, compartiste con Nico Lodeiro en esos roles que les asignaba Tabárez. Esa función hoy la cumple Cocho de Arrascaeta, ni que hablar Nico de la Cruz. ¿Cómo estás viendo esa transformación en ese puesto que vos durante mucho tiempo tuviste en la selección? ¿Cómo lo ves hoy en día? Muy bien, me gusta mucho cómo está jugando la selección, la propuesta que tiene, la dinámica que tiene. Creo que el estilo se adapta mucho a los jugadores que hay y eso es muy importante. Se está sacando provecho a la calidad de jugadores que tenemos y, quiero o no, han cambiado muchos jugadores y se han adaptado muy bien y nos han ilusionado. Lo más importante de ver a la selección es ir con la ilusión de pelear un título, de clasificar la mundial, de ser protagonista y creo que se está logrando muy bien. El otro día con el retiro de Suárez se terminó una generación que fue la de Sudáfrica, en la cual vos también en algún momento participás más adelante en el tiempo. ¿Cómo viste todo lo que se dio, el homenaje? ¿Te gustan este tipo de reconocimientos en Uruguay para el futbolista de selección? Sí, sin duda que sí. Fue muy emotivo. Bueno, feliz por Luis que un poco él decidió hacerlo de esta manera, que se le permitiera que fuera de esta manera. Creo que es algo muy lindo. También reconocer a los jugadores vigentes, digamos, de una manera, cuando están, reconocerlo, porque la verdad que lo que ha hecho ha sido increíble y bueno, que la gente lo pueda reconocer, que los ex futbolistas también, sus compañeros, creo que es algo muy lindo. Y bueno, todos sabemos que algún día nos va a tocar a todos dejar el fútbol y en este caso deja la selección. A los demás también les va a tocar más allá, más acá. Y bueno, que sea de la manera que fue, fue muy lindo, la verdad. Muy bien, Gastón, que termines bien el domingo. ¿Qué dices hoy de tarde? Que está precioso el día. ¿Disfrutar un poco con la familia? Vamos al Prado ahora. ¡Opa! Rápido, a ver qué... A ver qué actividades hay ahí. ¿Te gustan los animales o lo hacés más por los chiquilines? Sí, sí. No, no. Por las dos cosas. Las dos cosas. ¿Dónde compraste, Gastón, el cuadro que tenés atrás? En Italia. En Italia. Muy bien. Está muy bien. Está mucho color. Está muy bien. ¿Qué significa ese cuadro? No, es un artista callejero que hace este tipo de dibujo que me gusta. ¿Te gustó? Que le pone onda. Un poco de onda y color. Muy bien, Gastón, te mandamos un abrazo, una alegría. Muy bien. Gracias por estar. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, señor Gastón Ramírez, uno de los referentes de Peñarol. Volvió al gol. Dijo que era muy importante para él. Y bueno, obviamente también quitándole trascendencia al episodio de ayer y bancando al compañero. Sí, bueno.